Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy te contaremos la historia de uno de los casinos más emblemáticos del mundo. Si eres amante del juego y de los casinos, no te puedes perder ni un solo segundo de la historia del espectacular Casino de Monte Carlo. El Casino de Monte Carlo, situado en el distrito del mismo nombre, es uno de los atractivos turísticos más importantes del Principado de Mónaco. Fue construido por el arquitecto Charles Carnier, que también creó la Ópera de París. Este casino es un complejo de entretenimiento y juegos de azar que incluye también el Gran Teatro de Monte Carlo, una ópera, una casa de ballet y la sede de los Ballets de Monte Carlo. En 1854, el juego fue legalizado en el Principado de Mónaco por el Príncipe Florestan I de Mónaco. El primer casino fue inaugurado en 1856 en una villa cerca del puerto. El Príncipe Carlos III ordenó la construcción de un nuevo barrio llamado Monte Carlo y como consecuencia de la posible quiebra en que se sumergía el reino de Monte Carlo desde 1850, utilizó como táctica para obtener nuevos ingresos concentrarse en la nueva industria creciente de Europa, el juego de azar. Es por ello que la construcción del edificio actual comenzó en 1858. Al no cobrar impuestos sobre la renta, Monte Carlo creó un atractivo de residencia para muchos multimillonarios, pero para evitar que el ciudadano perdiera todo su dinero en el juego, en 1860 el Príncipe Carlos III de Mónaco decretó una ley donde a sus habitantes les quedaba prohibido entrar y apostar en el casino de Monte Carlo. El acceso al casino estaría desde ese momento destinado solo para los turistas. Actualmente, los ciudadanos de Mónaco pueden disfrutar de los lujos del casino, como su teatro o su ópera, pero siguen sin tener acceso a las salas de juego. En 1961, el Príncipe Carlos III de Mónaco firmó con el empresario francés François Blanc, un acuerdo mediante el cual se le otorgaba la concesión de juego en Mónaco por un periodo de 50 años. La apertura de las nuevas instalaciones se hizo en 1863, operadas por la Sociedad de Bandonment, una empresa pública en su mayoría fundada por el empresario François Blanc, apoyada por el Principado de Mónaco. Por otro lado, el casino es muy popular por ser lugar de paso de una de las pruebas deportivas más famosas del mundo, el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1. No en vano, el casino de Monte Carlo acoge cada año la etapa final del European Poker Tour Grand Final, el mayor evento de póker que se celebra en todo el viejo continente, uno de los más importantes circuitos en vivo de PokerStops. La bella edificación también ha sido protagonista en múltiples cintas de cine, sirviendo de escenario para varias secuencias en las películas de la saga de James Bond, como Golden Eye o Never Say Never Again. Sea como fuere, tanto por su historia como por lo que representa para el Principado de Mónaco, el de Monte Carlo es sin duda uno de los casinos más emblemáticos del planeta. Este casino legendario se ha renovado a lo largo de los siglos para ofrecer a su prestigiosa clientela una oferta de juego completa que satisface a jugadores de gustos diversos. De esta manera, llegamos al final de este recorrido por la historia del afamado casino de Monte Carlo. No olvides dejarnos en los comentarios tus peticiones para los próximos contenidos. Yo soy Andrea H. y nos vemos en el próximo video.